De hobby, dámela pa' mí y no se la diama a nadie, dámela pa' mí y no se la diama a nadie Estoy loco por comerte como un plato de comida, dámela que mía, dámela que mía Yo sé que te gusto y que tú eres bien atrevía, dámela que mía, dámela que mía Siente la potencia mami que tú no sentías, dámela que mía, dámela que mía La que más que me la de que mía en la noche y el día, dámela que mía, tú esa leche mía A sacátela como un panello, vine de los minas, estoy loco por comerme una nalga campesina Porque matan en la cama sin tener que se asesina, quiero darte pa' que moje sin meterte a una piscina Así que dámela que mía, dámela que mía, que tengo algo que puya y no hay cuchillo y no hay tría Entra pa' mi chonza y no le pare a la cetría, porque yo sé que tú quieres y yo hace rato que quería Dame la que mía, dame la que mía Hostia tía, tú estás pa' comer, ya estás vacía Voy loco por comerte como un plato de comida, dámela que mía, dámela que mía Yo sé que te gusto y que tú eres bien atrevía, dámela que mía, dámela que mía Siente la potencia mami que tú no sentías, dámela que mía, dámela que mía La que más que me la de que mía en la noche y el día, dámela que mía, tú esa leche mía No fue que tú me la diste, fue que yo te la saqué, los tigueres que bregamos, bueno, estamos en el casé Y también las mujeres que le entregan como debe ser, toma la pico de botella que yo sé que tiene sed Mi cama no es tan amplia mami, pero ahí lo hacemos, dando lija a suco, suco, hasta que no gastemos Siento que me quemo, se abre las piernas de tremo, de tremo, me sacando el agua en lo que yo voy dando remo Dámela pa' mí, y no se la llama a nadie, dámela pa' mí, y no se la llama a nadie Dámela que mía, dámela que mía Hostia tía, tú estás pa' comer, ya estás vacía Estoy loco por comerte como un plato de comida Dámela que mía, dámela que mía, yo sé que te gusto y que tú eres bien atrevía Dámela que mía, dámela que mía Siente la potencia mami que tú no sentías Dámela que mía, dámela que mía Pa' que más que me la de que mía en la noche y el día Dámela que mía, tú esa leche mía Tauro, punto nueve, que lo que mi hermanito El bote estilo con filo, lápiz music represent The hobby, Ralbi Almanzar, dime tú El guardia, veterano dirá Actual class, no fuimos lejos, dámela que mía Dámela que mía, mami, tú esa leche mía